Y de nueva cuenta estamos aquí con otro pequeñísimo video, con otro tip que creo que es así justamente como se va aprendiendo sobre la hidroponia que no es nada más pues tener una planta en agua sino es también ver estos trasfondos y desde la Asociación Hidropónica Mexicana pues seguimos dándote la bienvenida y cultivando el futuro. Y nuestra siguiente pregunta que es una pregunta muy común pues es justamente si es caro o barato hacer hidroponia y creo que están las dos corrientes de repente nos encontramos equipos que son muy caros y uno dice wow, pues la hidroponia cómo va a ser rentable con esos equipos pero también por el otro lado nos encontramos con desarrollos que pues nos quedamos con el ojo cuadrado porque tienen una mínima inversión y hablemos de esto y pues justamente la hidroponia se adapta a cualquier presupuesto lo importante es saber los principios básicos ya que pues como ven ustedes aquí son unos plásticos nada más y unas bases de cartón y aquí pues también por ejemplo les pongo estas otras dos imágenes en las que hay un costo en las que hay un costo diferente radicalmente diferente entre estas dos instalaciones en esta torre que vemos a la derecha pues tiene un costo de cuatro mil y tantos pesos y en cambio la de la izquierda pues tiene un costo de doscientos pesos e igual sucede por ejemplo aquí también quiero ponerles este otro caso que es una instalación de producción de forraje verde hidropónico y ustedes juzgarán ambas tienen la misma producción pero el costo de inversión inicial pues en estas cajas reciclables de plástico como ustedes las ven pues esta inversión inicial se reduce de manera importante entonces sí yo diría que la hidroponía es cara muy cara o también muy barata de que depende del conocimiento que tenemos de los principios básicos y obviamente pues del ingenio y la invitación es explorar investigar arrastrar un poco el papel y nos vamos a dar cuenta de que hay instalaciones mucho, muy económicas ¿sí? y que no es no es condicionante tener un equipo específico porque también esta es una de las cosas que a veces desde la Asociación Hidropónica Mexicana pues nos da un poco de rabieta hacemos un poco de rabieta porque dicen si con esta instalación o con este equipo vas a producir y el éxito de un cultivo o el éxito que tiene una planta no depende del sistema depende del conocimiento que tenemos así pues nuestra conclusión es realmente lo caro o barato que pueda ser la hidroponía depende directamente de conocer los principios básicos aplicarlos y desarrollar una tecnología propia de bajo costo realmente el concepto creo que no sería hablar de caro o barato sino de eficiente y eficiente justamente es hacer más con menos de eso se trata la hidroponía de utilizar lo que tenemos a la mano o si vamos a hacer una inversión aprovecharla de la mejor manera no tiene caso gastar nuestros recursos en una instalación que quizá sea poco productiva y hablar de eficiencia pues también es hablar de rentabilidad y para ello seguramente tendremos oportunidad más adelante de hacerlo y seguimos esperándote pues de nuevo que nos acompañes en otro video más que nos acompañe